Bueno, buenas noches mi gente. Les hablo aquí, uno de los administradores de la página de Colombia para el Mundo. Estuve viendo un video que está circulando en la página de nosotros que es de una muchacha, Alessandra Bermúdez, que nos retó a hacer el reto del huevo, a comerse un huevo crudo, ¿no? Entonces pues vamos a cumplirle el reto. Soy Fabián Ruiz, cumplo por mi parte, no sé si los otros lo harán. Entonces aquí está el caviar de ave, ¿ya? Entonces vamos a comer caviar de ave en esta noche. Está un poco duro. Ahí está, como lo pueden ver. Para arriba, para abajo, para el centro y para dentro. Definitivamente sabe mejor frito. Bueno, pues yo cumplí con mi parte, cumplí mi reto, entonces ahora es mi tiempo de retar a alguien más. Reto a Juan Pablo Muñoz, que es como un primo, a ver si él se atreve a hacer el reto de Colombia para el mundo.